La población del municipio de Acajutla se sometió a la prueba PCR para descartar si son portadores del COVID-19 y así evitar la propagación del virus. Pues se han asignado 300 pruebas COVID para la población de Acajutla. Es una estrategia que se está llevando a cabo a nivel nacional. Es una estrategia para sondear de manera oportuna cómo está la circulación del virus en la población general. Además, pues la detección de aquellas personas asintomáticas. Don Manuel, a pesar que no ha presentado ningún síntoma relacionado con el coronavirus, considera que es importante realizarse la prueba y así asegurar de no ser portador del mortal virus. Pero ya uno que tiene los 60 años tiene que estar preparado a hacerse todos los exámenes, porque peligro pues uno anda a veces haciendo su mandadito en el trabajo y puede tener algún síntoma ahí. Así pues ya estamos seguros. La corporación policial que está en primera línea de la pandemia también se sometió a la prueba del COVID-19 para garantizar su salud y la de su familia. Bueno, estar más seguro de que uno tiene una buena salud para el bienestar mío y el de mi familia. Nosotros andamos siempre continuamente en todo caso, digamos, atendiendo cualquier tipo de situación. Hasta el momento en el municipio de Acajutla, en el departamento de Sonsonate, se reportan 117 casos positivos del nuevo coronavirus. Y según el Ministerio de Salud, el resultado de las pruebas se darán a conocer en un lapso de 72 horas. Para Carasucia Noticias, Enrique López.